No señores, esta es la captura del mosquedito de barrio de chocolate, una corregita color así, barrio de chocolate a la blanca, ese pichón no tiene anillo ni nada, no tiene anillo, no tiene señal de haber estado ni ya, ahí la pueden ver, no es mucho pero bueno, eso es lo que es, y cada vez esta casa que se de tremenda prendida con un plomo en el barrio, porque el palomo le fue también a cogerla, cogerla, cogerla y gracias a Dios mío se la quedó y la cogí de hoy, mi saludo caballero y nada, otra captura para el mosquedito de barrio de chocolate.